De lo que yo escucho, un quinto llamando, me guangó Hermán repicando, rumbanea acompañando, que rico bongo A ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guaguán Hermán repicando, ya lo va tumbando, que rico bongo Y yo te lo traigo para ti, mi mismo llama, y dice así Escuchando, soñando, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guaguán Hermán repicando, rumbanea acompañando, que rico bongo En tu claro suena la tumba, oye lo que te conviene Vaya un poquito razonando, oye lo que te conviene Lo traigo, yo lo traigo, oye lo que te conviene Óyelo, 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 oye lo que te conviene Mi guaguán no paro y llame ¡No! ¡No! Oye lo que te conviene 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 Te invita a bailar, te invita a gozar ¡Oye!